Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos, en este caso, a un nuevo anuncio de mantenimiento Hoy, como cada lunes, vamos a tener las cositas que van a entrar mañana en el juego Además, las cositas que van a desaparecer del mismo Recordad que estamos en la primera semana del Festival de Merlín Lo cual quiere decir que aún nos quedan otra por delante sin ningún tipo de banner nuevo Y que la semana que viene ya tendremos el banner nuevo Y eso significará que seguramente entre a la collab Sin embargo, pues bueno, semanita de descanso, pero semanita con cositas nuevas Por cierto, me estoy deshaciendo, pido perdón, no sé Nunca consigo hacer que el croma funcione bien con camisetas blancas Pero es que ya con amarillas, es que es literalmente imposible Y mira que el croma es de verde, pero claro, ya sabéis cómo funcionan las cosas cromáticas Vamos al lío, vamos a empezar, como siempre nos vamos al foro oficial de Netomaburu Disculpadme que sea etéreo, que sea distinto, que sea... Pues bueno, que me puedas ver los adentros Es preocupante, pero es lo que hay y no puedo cambiarlo Lo siento muchísimo En fin, tendremos nueva ruletita donde vamos a poder conseguir una skin completa de Arturo Que personalmente... ¡Oh la la! Menudo macho, ¿eh? Increíble Realmente me parece preciosa lo que es la skin Me parece muy pero que muy bonita Una de las cosas que no me gustan de este juego es que los Splash Art están muy pero que muy desaprovechados Por lo menos para mí, me parece que están muy pero que muy desaprovechados Se ven muy poquitas veces dentro del juego Y luego tendríamos una skin de Merlin Piratilla No sabría deciros... Pero sí, exactamente igual que la que tenemos actualmente de... De Scanor La que se podía conseguir con el Hawk Pass Esta la vamos a poder conseguir totalmente gratis Simplemente con la ruletilla Así que, perfecto Tendríamos esta ruleta y tendremos una nueva Exchange Shop ¿Qué tendremos dentro de la Exchange Shop? Pues mañana tendremos que salir de dudas Nuevo Battle Event Dos nuevos Battle Event Eso significa cuatro diamantitos Que por cierto, recordad Hacedlo hoy, el que queda Porque era... Bueno, claro Si no lo habéis hecho, pues... A mí solo me queda hacer una misión Lo prometo Os lo digo desde ya Solo me queda hacer la misión especial de... De hacer... Dos ataques combinados O hacer ataques combinados dos veces en una misma Stage Así que lo hago hoy De verdad, lo prometo, ¿eh? No voy a fallar esta vez Así que sin más Os recordad que hay que hacer el Battle Event Por si acaso Porque, bueno, es que son... Son solo dos diamantes a la semana Pero, oye, dos diamantes cada semana En este caso, cual da la que va a entrar cuatro La verdad es que se agradecen bastante Realmente no... No es nada... No es nada increíble Pero, oye, un poquito más de... De recursos siempre viene bien Y por otro lado Tendríamos lo que es la... La joya de la corona de esta actualización Que es la entrada de la Reverse Stage Season 3 Reverse Stage Que ya sabéis que es este... Por cierto, tengo entrada PvP A recoger las... Las cositas Pero, bueno, Reverse Stage Que ya sabéis que es este modo de juego En el cual tenemos que hacer la historia Pero desde el lado de los malos O desde el lado de las personas a las que nos enfrentamos Aquí tenemos, bueno, la Reverse Stage 1 y 2 Que ya tenemos totalmente completas Por lo menos yo En la versión global Y vamos a enseñar O voy a enseñar, mejor dicho Lo que es la Reverse Stage De la versión JP Para que más o menos tengáis preparados Los personajes que tenéis que utilizar Así que vamos para allá Vamos al lío Y os voy a enseñar los personajes que os están pidiendo En este caso por aquí os están pidiendo Elaine, Fraudrin No sé si... Imagino que Fraudrin y Drefruyus Funcionará perfectamente bien igual No lo sé realmente Pero bueno, de hecho vamos a revisarlo ahora Melascula Galant Sobre todo son Reverse Stage de mandamientos Así que os tocará subiros bastantes mandamientos Simplemente pues bueno Darle caña La mayoría de estos ya Los tendremos bastante subidos Por el hecho de usar el equipo del asalto Así que ni tan mal Si es que realmente son personajes Que merecen la pena subir Luego hay por ejemplo Personajes como Galant Que no molan tanto subirlos Pero bueno, es lo que hay Aquí tenemos al Fraudrin Vamos a ver si por lo que sea Oye, pues no te deja utilizar a... Siempre es Fraudrin, eh Pues me va a tocar subir algún que otro personaje Yo pensaba que los tendría absolutamente todos Pero me va a tocar subir algún que otro personaje En fin, por aquí tendríamos a Galant Y un personaje que por lo visto en esta cuenta no tengo No sé si será algún Cedris o algo por el estilo Porque precisamente... Bueno, Cedris sí que tengo en esta cuenta No lo sé Por aquí Starossa Ya os digo, no creo que sea una Reverse Stage complicada Las Reverse Stage principales Orían ser difíciles Porque obviamente estamos utilizando personajes Que... Que son de base SR O incluso base R Y son bastante complicados De meter en equipos O simplemente bastante complicados De sacarle Profit Pero en general Está posible Cedris sí que lo tengo Pues no sé cuál es este No sé cuál es este personaje No sé cuál es el personaje que me falta Pero bueno, mañana saldremos de dudas Voy a traducirlo A ver Que tengo curiosidad Ya sabéis que me he pillado una cuenta nueva JP De hecho, tengo intención de traeros un videito Hablando simplemente sobre eso, eh A ver Si pone el nombre ¡Gerardo! Se llama Gerardo ¿Quién es Gerardo? Según el traductor es Gerardo ¡Gergetto! ¿Puede ser Gergetto? Claro, sí Te enfrentas a Van, ¿no? Puede ser Gergetto Bueno, pues tocará también subir a Gergetto Me da mucho palo, eh Me da mucho, mucho palo Por cierto, gente Ya obviamente se han acabado Lo que son los loginses de Del evento de Denzel Para todos los que ya Bueno, de hecho si os habéis logado hoy Para muchos habrá sido el último día Para mí el último día fue ayer Tremenda estampada de banner La verdad, o sea Que destrozo Pero bueno, es lo que hay Por cierto En esta reverse stage Conseguiremos 7, 5 y 3 diamantitos más Y 3 tickets SSR de parte 2 Oye, nada, nada mal Obviamente como siempre se agradecería algo más Pero supongo que tampoco Quejas en exceso Habrá que, bueno La desbloquearemos a partir de Desbloquear la historia Capítulo 15 Capítulo 303 Así que, bueno La mayoría de vosotros Lo podéis hacer sin ningún tipo de problema Y ya sabéis cómo funciona Esta reverse stage Simplemente hay misiones Que tienes que ir cumpliendo Y cuando completas Las 3 estrellas Pues consigues la recompensa Y así, pues bueno Vas escalando Lo que viene a ser La barra de progreso De, bueno De hecho la recompensa La consigues simplemente pasándotelo Pero bueno En la barra de progreso Que tienes Necesitas estrellas Para ir progresando Valga la abundancia Y así consigues Las recompensas importantes Que son Esos tickets SSR de parte 2 Y esos diamantitos Así que A darle caña a gente Que siempre merece la pena Este tipo de eventos Y por lo visto Había algún tipo de error A la hora de hacer La mazmorra de 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 Saras De la aguja de Saras Por lo visto Había algún tipo de problema En el cual No subía La barra de progreso Un Bug Bastante curioso Sinceramente A mí no hubo pasado Ningún caso Pero bueno Nada más Y por ello Vamos a recibir Un colgante SSR Que no sé si lo tendremos Por aquí No, aquí tenemos el login Pero bueno Recibiremos un colgante SSR Que ya podrían ser bastantes más Pero bueno No hay tampoco Muchísimo drama Así que Nada más gente Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Realmente esta semana Tampoco es que haya Muchísima, muchísima información Pero mañana Le estaremos dando caña A este nuevo evento En la versión global En directito Así que no dudéis En pasaros mañana por la mañana Por el directo Que lo tenéis siempre abajo En la descripción Twitch.tv De hecho Cuando estéis viendo este vídeo Seguramente esté en directo también Así que No dudéis en pasaros Estaremos jugando Genshin Impact Y luego nos pasaremos También a jugar Grand Cross posiblemente O al Lolillo No lo sé Ya iremos viendo Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!